Aaaaah Da igual cual? Ehhh de plantita Si, hay rosita, blanquita, amarillita, rojita y azulita Y uno sin plantita En plan sin florecita Azulito y que no tenga plantita Ok ¿Alguna más? Arena Arena era Sandstone, ¿no? Sí ¿Me faltan en inglés? Sí, claro ¿Alguna más? Eh, espera aquí Eh, sí Eh, funciona maestro ¿Piedra? A ver, esto es Bedrock Cobblestone Aquí ¿Grabas? Uy, aquí me está pillando, ¿eh? ¿Cómo mierda se decía graba en inglés? Eh, acá, gravel Eh, ¿cielva? ¿Y algún bloque del Nether, el que más te guste? Del NETER Sousan Hay un otro bloque del Nether, que no sea la Sousan Nada, Rack Eh, también ¿Hay alguna, sí, que parezca alguna poción? Espérate No te voy a pintar, ¿eh? Eh, pues, 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 pues Eh, de tierra Tengo mi cabeza De tierra Eh, tierra ¿Qué pasa con la tierra? Sí Ah, no, ya me he lanzado Claro Eh Pues de momento nada Vale, voy a mirar a ver si Bueno, a ver Puedes utilizar Ay, mierda, me he equivocado el botón Puedes utilizar Dime algo que se utilice mucho para potis y eso Las berrujas No, pero que sea un Un El beacon ¿El beacon? El beacon te da Efecto de pociones Es verdad ¿No? Sí Pues toma el beacon Eh, también me puedes dar Oye, espera, que me he salido Dime Eh, ¿cómo se llama esto? Eh Espérate, que caiga en el nombre Eh, ¿algún mecanismo de arresto? ¿El que haya? Es un poco macabro haber puesto la cabeza de un cerdo bebé Al lado de las carnes Por eso te lo he dicho Es como Oh, qué tierno Mira, ahí están tus padres Tus abuelos Y posiblemente tu cuerpo Vale Eh, cosas de arresto Pues te puedo dar un bloque de arresto Dame un bloque de arresto ¿Para qué tal el bloque de arresto? ¡No! ¡Uy! Que da totalmente igual, ¿sabes? Porque te puedo sacar infinitos Pero ¿Te imaginas que llega un punto que dice No puedes sacar más? A lo mejor hay Límite diario Puede ser Para que no Peten el El server Algunos servers lo tienen Ahora, claro En algunos servers Todo el mundo puede sacar cabezas ¿Te gusta cómo queda? A ver, perdón Sí Claro, aquí hay yedos Bueno, aquí hay Odes importantes Y aquí cabón Sí Aquí comía Y esto que Ah, vale Sí Me gusta Sí, la verdad Ok Pues Vuelvo a mi trabajo Me encanta Porque he puesto tu cabeza aquí Eh, hay que decir Que la skin está guapa Sí ¿Tiene que haber algún Testur Park? Que sea Militari 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 Que le tienes que poner Acento inglés ¿Sabes? Militari Esto te Jarba Porque tenemos restos Por todos los cofres Pregunto Fácil Porque es Una de las cosas más fáciles De conseguir Del puto juego Junto a la piedra Y con este pico Por cada uno de restos Consigues ochenta Vale Por cierto Entonces hemos dicho Que Te voy a dejar Hablando de restos Tengo un cojón de restos En los PV Hemos dicho Que te vaya dejando Las cositas En los Estos Hasta que no tenga El almacén Se los cofres de abajo ¿Cómo que los cofres de abajo? Los cofres que están Por debajo mía De las secciones abajo Ah, vale No Vale Es que no sé Si va a petar Mucho visualmente ¿A qué te refieres? En plan Lo de las cabezas Y tal Petar Visualmente ¿A qué te refieres? Que quede feo Estéticamente Sí No tiene por qué Porque es simplemente Una señal Como poner Los nombres Solo que más rápido ¿Sabes? Tú ves Un cerdo Y automáticamente Piensas Esto es carne Ven Voy Estoy iluminando Las cosas Menos mal Que tengo El El volar Que si no Joder Voy al coñazo Dime Voy a pensar En hacer una cosa Dime Coger Y en vez de ponerlo así salido Hacer Y ponerlo así Para que las cabezas Queden dentro Vale Sí También Me gusta Cómo queda Sí Y así menos recargado ¿No? Es lo que Quiero decir Porque así entras Y no es lo primero Que ves Un montón de cabezas Vale Me gusta Me gusta Sigo Sigo mi trabajo Vale Ayer uno me dice En mitad del directo ¿Y por qué? Que me está lloviendo Como que te está lloviendo Porque me llueve Como que te llueve Allí a la superficie Pero si No He subido hasta arriba Y se supone que te ha cerrado Me está lloviendo ¿Dónde estás? Yo abajo Abajo del todo ¿Habrá algún hueco Hasta abajo? Eh A ver La verdad es que hay Como una capita De tierra Sin más Luego hay que coger Tierra Y tapearlo Para que esto Nunca exista Esta zona No existe Solo es padre ¿Sabes? Sí Este es el área 51 De Hypermine Si quieres te dejo tierra Y lo tapear Prefiero terminar esto ¿Vale? Para tener la zona Ya Hecha ¿Sabes? Para saber hasta dónde Tengo que tapear Vale Por suerte De momento No hay nadie Alrededor O sea Mínimo Mil bloques De diferencia Entre el resto Del mundo Y nosotros Mi hermano A lo mejor Se un asero Y eso Se aburre Sí Y ya está Prácticamente Intenta que le caiga mejor Yo lo sé Seguro que es eso Seguramente Para que no le quiera Partir la cara Ni los dientes A la más mínima De cambio Oye Llevo una temporada Tranquilo Con tu hermano Bueno Antes cada dos minutos Estaba diciendo Como le pille Ahora llevo ¿Cuántos meses? La cuarentena entera ¿O no? Sí No 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 Hubo una movida Hubo una movida Y dije Como le pille Lo mato Es verdad Es verdad Pero bueno A ver Es un avance ¿No? Sí Bueno ¿Qué es? Oye Es un avance No es un avance No te estoy Llevando la contraria Ah Ya decía yo Digo Joder macho Si es que el caso Es que el caso Es que el caso Yo Siempre Pero ¿Por qué tanto asco? Que no sé qué No sé cuánto Cheque A ver ¿Cuántos bloques llevo Ya de ancho? A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quinze Seis Quince Dieciocho Decinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Y está Veintisiete Pacho por Dios. Te iba a decir que vinieras. Sí, para. Para que lo veas, cómo ha quedado. No sé, dentro de nada voy a tener que ir. Si tengo el PV casi lleno. Aparte que te tengo que pedir cosillas. Ah, pues entonces sí voy, coño. Voy. Y ahora mismo. Vale. Y ahora mismo. 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 ¿Qué más caso haga él? Y más caso hagas tú. Bueno, nunca me llevo yo. Exacto. Y ahora mismo. ¿Qué más caso hagas tú. ¿Has venido? ¿Has venido ya o no? 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 Eh... Anas. Dime. Los has cambiado estos de todos, eh. ¿Qué? Uy, es verdad. Cámbialos, por fin. Me había rayado, me había petado una neurona por un momento. Si tienes espacio, cámbialos, por fin. Vale, ya está. Vale, te pido cosillas. Te pido con... Eh, tengo que buscarlo, ¿vale? ¿Dónde...? ¿Qué más? Cámbialos. 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 Vale, te sigue pidiendo. Eh... Piedra de lina. Menos mal, Estalo. Eh... La piedra lila. De lina. ¡Oh, no! ¿Dónde mierda está esto? Eh... ¿Cómo es la piedra lila? Pues es una piedra que es lila. Hay muchas cosas, lilas. Así. ¿Es esto? Así. ¿Cómo? Ah, vale. Como si fuese piedra, pero lila. Sí. Te he robado una. Bueno, pues me lo voy a quedar yo como... Como referencia. Vale. Porque capaz que no hay, eh. Sí, tiene que haber. No tiene por qué. Tiene que haber. ¿Se llama Pulper Rock? Sí. ¿Ves? Claro. Es que me he quedado yo en la referencia. Y luego he pensado. Tengo un Textur Park. Yo no lo veo igual. Eh... También, también, también. ¿Te voy a pedir más? No sé. Ah, no me acuerdo. ¿En mi cabeza qué mierda vas a poner? Ah, vale. En tu cabeza aún no hay nada. Que sí, hay un montón de cosas. Hay arquitos. Papel. Pero aún no sé qué poner ahí. Bueno, pero hay arquitos. Porque, claro, sois de distancias. Gracias por ilusionarte por... Cuando realmente es que... ¡Déjame! ¿Qué? Ah, sí, madera. Maderas. Ay. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te da más rabia? Pues la más oscurita. Vale. Eh... También, también. La madera ya procesada. ¿También oscurita? ¿También oscurita? Eh... Cualquier objeto... Que esté hecho de madera. Que esté hecho de madera. ¿Los pistones también cuentan? No, los pistones no. Vale. Es que tienes una pequeña cosita de maderita. No, no. No está hecho de madera. De hecho, es todo tierra. Tierra no. Ya lo sé. Pero déjame. ¿Qué? Pues... Toma una crafting table. Un cofe. Bueno, dame un cofe. Cofe. ¿Qué? ¿Te di diamantes? Diamantes. Sí. Dame diamantes. Oh, yeah. Diamantes. Y... Creo que ya, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Yo veía un cuadrado. A ver. Oh. Es bueno. Me gusta. ¿Te gusta cómo está quedando? Sí, la verdad es que sí. Vale. Oh, yeah. Diamantes. Me encanta porque esto es como si fuera un centro de almacenaje. Súper tocho de la vida. Es como... Vacío, vacío. ¿No ibas a dejarlo del PV? Es verdad. ¿Entonces lo dejo abajo? Sí, dejo de abajo. Ah, ah, ah. Ah, es verdad. Si aquí me hiciste... Claro, es que me has dejado aquí el agujero. Pero arriba del todo no. Y entonces me he rayado. ¿Dónde termina la piedra? ¿Bloques de hueso? ¿Bloques de hueso no? No. ¿Por qué? Vale. Eh... O sea, yo no los ordeno, ¿no? Tú... Yo voy dejando las cosas ahí un poco. Tú déjalo. Si lo he ordenado yo, pero... Sabía que lo ibas a ordenar. Sientelo en los cofres. Solo los cojones. No hay cofres que no están ni llenos. Los cofres que no estaban llenos ya están llenos. Porque por ejemplo, el lobo... Vuelta. Esto es de aquí. Esto es de aquí. Y esto es de aquí, está muy bien. Y el resto también. Y luego tienes el piso debajo, que también no tienes gas. A ver, pero yo te voy llenando este y luego tú ya, ¿no? No, si no lo voy a ordenar. Me va a dar una pena. Pues... Eso dices ahora. No, porque luego cogeré y lo meteré todo ahí en la almacén. Ah. O sea, irás cogiéndolo... Y... Y lo irás dejando en mi... El cofre superior, ¿no? Básicamente. Si. Vale. Anas, te hago un favor. Bien. Te va a dar mucha, mucha pereza ordenar las cosas. Demasiado. Vale. Pues te voy a hacer un favor. Solo por hoy, ¿eh? No te acostumbres tampoco. Solo por ahí. Sí. A ver, espérate. Lo que es la morralla sí que lo voy a dejar ahí, ¿sabes? ¿Cómo que morralla? Pues la morralla, la roca, la deorita, la... su puta madre en braga, ¿sabes? Ah, que me vas a separar los ores y todo eso. No, a ver, es que tengo, eh... No te voy a engañar. Solamente tengo de diferencia oro, hierro y carbón y resto. ¿Sabes? Sí. Así que tampoco es que me moleste mucho... No mezclarte eso. Que digamos. Vale, tranqui. Vale. Tienes... Va a ser buena gente, ¿eh? Ojo. Ojo a lo buena gente que soy. ¿Esto es redstone? Eh, no. Aquí van los objetos de redstone. ¿Cuál es la redstone? Pero también voy a meter los bloques. O sea, mételo. Vale, pues entonces espérate que tengo que hacer bloques. ¡Poo! O01! O01! Toma, 60 bloques de redstone. Y aquí, el carbone. O... O01! 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 40... Es más. Y porqué hay menas de carbón. No me gustan las menas de carbón, voy a romperlas yo ahora. Vale, ¿y no me has dicho acaso? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué me has dicho? Que si me... ¿Tienes alguna que es una librería? Sí, claro. No. Ahora la pregunta más bien es... ¿Dónde está la... aquí? De corazón. No, está en bloques. Ok, gracias. Nada. No ha dicho nada de tiempo, ¿no? No. Vaya, me ha dado un stack entero de carbón. Que son siete bloques de mierda. Es que... ¿Al final vas a pedir las llaves? No tenía pensado pedirlas ahora, la verdad. Es por guardarlas en tu cabeza. Que son... Es por donde van a ir. Ah, vale. Ah, vale. De todos modos, esas llaves las puedes abrir tú, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces sí, las pido. Es que a mí lo que me daba pereza era luego tener que ir al warp. No, las puedo abrir yo. Vale, pues... ¿Qué tengo que poner? Creo que es kit llaves. ¿Kill llaves? Kit. Kit. ¿Laves? ¿HIP? Por si acaso. Ha reclamado el kit llaves. Pues... No me cuadra esto. ¿Por qué? Porque me han soltado dos comunes. Pues no sé. Bueno, pues ahí la tiene. Yo qué sé. Tampoco me importa mucho, pero... Yo qué sé. Deja un poco ahí... Pues no tengo video. Pregunta por el chat. Ah, no. Es el único この episódio. Es el único que hay. Que tiene que hacer. Es... Es... Es el mismo texto. Es... Sí. Gracias.